Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En este vídeo me gustaría dar mi opinión al respecto del inminente Merge en Ethereum y porque creo que, bueno, a diferencia de lo que un poco parece ser que es el consenso general, no serán excesivamente buenas noticias a corto plazo para esta criptomoneda. Pero antes de eso me gustaría deciros dos cosas. En este caso os traigo un vídeo pues, digamos, un poco más sencillo porque también es algo que creo que es interesante porque al final afecta a la que es la segunda criptomoneda del mercado en cuanto a Market Cap y, bueno, por tanto creo que va a tener este evento cierta relevancia dentro del mundo de las criptomonedas pero también porque estoy ya preparando para el día lunes 5, es decir, el próximo lunes a las 6 de la tarde hora española, un vídeo en el cual vamos a utilizar un bot de trading, de criptomonedas, trading, inversión, y adiós como queráis, que utiliza una estrategia de Maya o de Grid, que, bueno, esto para los que os suena un poco a China no os preocupéis porque lo contrae todo en el vídeo. Como dije ayer, estoy preparando un montón de contenido relacionado con lo que son herramientas de informáticas y demás que son las que yo utilizo en mi día a día y, por tanto, bueno, son vídeos que llevan un poco más de tiempo, creo que van a aportar un plus extra a este canal. Así que, bueno, como me está quitando mucho tiempo de cara a montar ese vídeo, pues hoy toca un vídeo un poco más sencillo, pues con menos edición y, digamos, un contenido menos elaborado, pero creo que también igualmente importante. En segundo lugar, brevemente deciros que en la primera línea de la descripción tendréis el enlace a mi newsletter, una newsletter en la cual, bueno, comparto un montón de cosas, bueno, del mundo de las inversiones, sobre todo en criptomonedas. Es cierto que estuve parada un tiempo, pero ahora la estoy retomando y, bueno, de momento, por ejemplo, justo el correo que os voy a dejar en la descripción es justo uno en el que cuento más o menos lo mismo que en este vídeo porque, bueno, también quiero reactivarla un poco, pero llegará un momento dentro de un par de semanas en la cual el contenido de la newsletter y el contenido de los vídeos va a ser completamente diferente. Así que, bueno, aquellos que os interese seguirme por ahí, os invito a que visitéis el enlace de la descripción. Bien, dicho lo cual, vamos a pasar ya propiamente con el contenido del vídeo de hoy y me gustaría dividirlo en dos partes. En la primera vamos a explicar un poco qué es todo esto de D-Merge, porque a lo mejor algunos de vosotros, pues, estáis un poco perdidos y no sabéis exactamente a qué nos referimos. Y en segundo lugar voy a dar mi opinión al respecto de por qué, como digo, no creo que sean tan buenas noticias. Como sabéis, Ethereum es un proyecto que lleva mucho tiempo ya entre nosotros y que surgió, bueno, como esa book insignia de las blockchains de segunda generación que ya pasaban o dejaban de ser, mejor dicho, básicamente una base de datos distribuida que permitía realizar intercambios económicos, ¿no? Que así, de forma muy resumida, es como podríamos definir a Bitcoin y ya dotó de utilidad a esta blockchain. Al final, en Ethereum podemos tener distintos contratos inteligentes que después podemos utilizar para crear un montón de aplicaciones descentralizadas, un montón de protocolos y al final, bueno, no solo tenemos esa blockchain como un mero registro, sino que, como digo, podemos programarla y llevarla al siguiente nivel. Entonces, bueno, Ethereum fue la primera en empezar a dar estos pasos y, bueno, ha tenido muchísimo éxito. De hecho, en esta imagen que estaréis viendo por pantalla podéis ver como ahora mismo aproximadamente el 57% del TVL, es decir, de la cantidad de dinero total que hay dentro del mundo en general de las aplicaciones descentralizadas DeFi, pues el 17% es de Ethereum, es decir, bueno, fue la primera pero también es la que más éxito ha tenido. Sin embargo, no todos son buenas noticias porque, como sabéis, desde hace ya más de 5 años Ethereum está experimentando ciertos problemas, todos relacionados con una especie de muerte por éxito. No es muerte, pero bueno, sí que el elevado éxito que ha tenido pues ha provocado que, por ejemplo, la blockchain esté muy congestionada en ciertos momentos, que las comisiones sean elevadísimas, que las velocidades de transacción sean muy bajas, que el rendimiento ofrecido sea muy bajo y, en definitiva, pues un montón de problemas que, bueno, al final no es lo óptimo, ¿no? Y esto también ha motivado la aparición de dos cosas distintas. Por un lado, de otras blockchains que básicamente copian la idea de Ethereum y la intentan mejorar, es decir, intentan crear lo mismo que tiene Ethereum pero solucionando estos problemas. Aquí podemos hablar de un montón de blockchains como, por ejemplo, Solana, Cardano, Avalance, bueno, un montón, ¿no? De las que todos conoceréis como son las principales blockchains de capa 1. Y en segundo lugar, también ha fomentado la aparición de todo un ecosistema de capas 2 que no son blockchains en sí, sino que son distintas tecnologías que funcionan de la mano de Ethereum pero que le ayudan a escalar y le ayudan a resolver estos problemas. Además, aquí podemos hablar, por ejemplo, de, bueno, Polygon, que es la que todos conoceréis, de Arbitrum, de Optimism, bueno, de muchísimas, ¿no? Entonces, claro, al final, de un lado y de otro, pues da la sensación de que el futuro, ¿no?, de Ethereum, si no cambia nada, pues era un poco malo, ¿no? Porque al final, bueno, su competencia, las otras blockchains que le están copiando y le están intentando mejorar, poco a poco le iban a quitar, pues, cierta cuota de mercado y también, bueno, iba a perder, pues, cierto peso en favor de sus capas 2, ¿no?, de esas tecnologías que ayudan a su escalado, como por ejemplo Polygon, que es una blockchain que tiene muchísimo éxito y que, de hecho, mismamente, empresas de la talla de Facebook, de la talla de Disney, ya se han aliado con Polygon para implementar distintos temas blockchain como NFTs y demás. Entonces, bueno, ya desde hace también mucho tiempo, los desarrolladores que están detrás de Ethereum, pues han estado trabajando en una especie de, o un conjunto de soluciones para un poco que de forma nativa se resuelvan estos problemas de Ethereum. A este grupo de soluciones, popularmente se le conoció como Ethereum 2.0, aunque la propia Ethereum Foundation dice que no es recomendable utilizar ese nombre, ya que, bueno, parece que Ethereum 2.0 es como una, bueno, un nuevo Ethereum y la realidad es que simplemente es, digamos, una actualización del ya existente, una mejora, ¿no?, una nueva versión, pero no es nada distinto. Bien, este Ethereum 2.0, ¿no?, que vamos a tomarnos la licencia de llamarlo así, se divide en tres, podemos dividirlo, mejor dicho, en tres fases distintas. La primera fase fue la creación de la Beacon Chain. La Beacon Chain en sí es una blockchain que utiliza un mecanismo de consenso basado en prueba de participación y que ya, bueno, hace ya bastante tiempo que existe y que, bueno, de momento no está teniendo mucho éxito porque, como digo, es la primera fase y de momento no tiene excesiva utilidad, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo tenemos, por un lado, el Ethereum normal, que, como sabéis, utiliza prueba de trabajo, que, bueno, es el que tiene principalmente toda la carga de trabajo y todo el, bueno, a día de hoy, todo el flujo de aplicaciones y demás. Y luego, de forma paralela, tenemos la Beacon Chain, que, bueno, ha ganado un poquito de notoriedad, pero prácticamente todavía está en una fase muy inicial. Bien, esto, como digo, es la primera fase. La segunda fase es lo que conocemos como The Merge o, en español, la fusión. Esta fusión consiste en juntar el Ethereum tradicional con la Beacon Chain de forma que ahora ya no tengamos dos blockchains, sino que vamos a tener una que va a utilizar la prueba de participación de la Beacon Chain. Esto, en un primer momento, bueno, no parece una gran noticia, pero es, digamos, el punto de partida para lo que va a venir después, que es lo que ya sí que se iba a disparar por completo el potencial de Ethereum. Porque la realidad es que, bueno, únicamente, así, a grosso modo, vamos a cambiar el mecanismo de consenso de, bueno, vamos a dejar de minar Ethereum, bueno, o tokens Ether, para, bueno, pasar a tener un mecanismo de prueba de participación, pues, similar al que puedan tener blockchains como, por ejemplo, Cardano. Esto, en un primer momento, es una noticia positiva porque, bueno, según datos de la propia Ethereum Foundation, se va a mejorar la eficiencia energética de la red de Ethereum en un 99.95%, es decir, muchísimo. Esto, por ejemplo, va a descartar las críticas que, como sabéis, a día de hoy recibe el mundo del minado. De hecho, en algunos países y en algunos estados del propio Estados Unidos, pues, ya hay bastantes moratorias de ley y, bueno, un poco se está estrechando el cerco sobre los mineros porque, al final, tienen mala fama y, digamos, que no son algo muy bueno, o parece que no es algo muy bueno para el medio ambiente porque, si no se aprovecha toda esa energía que se está gastando, pues, como que, digamos, es algo que, tal y como están las cosas últimamente, pues, no tiene muy buena prensa. Pero, bueno, esto, en un primer momento, ya se solucionaría con lo que es esta fusión, ¿no?, de las dos vertientes de Ethereum que tenemos o de las dos principales vertientes de Ethereum que tenemos a día de hoy. Pero, como digo, todavía esto no es excesivamente relevante porque después tiene que venir ya la tercera y última fase de Ethereum 2.0 que se conoce como Sharding, que en español significa fragmentación. En esta fase vamos a poder tener un montón de Shards o fragmentos que son blockchains independientes que todas actuarán de forma coordinada con la Beacon Chain, de forma que aquí ya no tendremos un solo Ethereum, sino tendremos muchas versiones y, bueno, cada una, pues, tendrá su carga computacional y trabajarán en paralelo. Y esto ya sí que sí podrá elevar el rendimiento y la escalabilidad de Ethereum pues a niveles mucho más elevados. Como, por ejemplo, se fija que más o menos podrá soportar aproximadamente 100.000 transacciones por segundo, que ya sí que sí es un rendimiento pues del nivel de las blockchains de última generación que están saliendo hoy en día. Así que, bueno, esto es sobre el papel un poco lo que quieren conseguir. Y ahora ya, hecha esta introducción, vamos con un poco mi opinión. Bien, la realidad está en que, para empezar, Demerge es algo que ha sido bastante polémico porque la Beacon Chain ya tiene mucho, ya lleva bastante tiempo entre nosotros y ya desde hace muchos meses parecía que iba a ser inminente Demerge, 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 pero al final no paraban de retrasarlo. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que, de alguna forma, nos da la confianza de que están haciendo muchas más pruebas, se ha probado en todas las testnets posibles y de momento no parece que haya grandes errores. Por tanto, creo que, bueno, es algo que terminará saliendo bien. Sin embargo, la negativa transmite o, sí, da como la idea de que o no tienen las cosas muy claras o esto es más difícil de lo que a priori nos están contando. Así que, bueno, imagino que todos tendréis ahora mismo en mente las consecuencias tan catastrofistas o, bueno, tan negativas que pueda tener para el entorno que, de repente, Demerge se cargue durante, yo que sé, unas horas o durante unos días el rendimiento de Ethereum, ¿no? De la blockchain de Ethereum. Eso podría ser, pues, dramático. Pero, bueno, parece ser que esta fecha para que tenga lugar esta fusión será el 17 de septiembre, aunque han anunciado que es un soft deadline, es decir, una fecha, bueno, flexible. Pero, bueno, esperemos que terminen cumpliéndola porque ya sí que empieza a ver chup chup de que, bueno, puede ser que sí que sea así, ¿no? Porque cada vez en redes sociales, en los telegramos, los discords, pues, parece que van cada vez más en serio. Pero, bueno, dicho esto, ¿por qué opino que, a pesar de que, bueno, todo el mundo dice que esto será un gran evento para el mundo de las criptomonedas, ¿por qué creo que no vamos a ver grandes revalorizaciones? Bueno, pues, principalmente por tres motivos que vamos a comentar a continuación. El primero de ellos es una frase que estaréis hartos de oírla, que dice que compres con el rumor y vendas con la noticia. Efectivamente, D-Merge puede ser algo bastante relevante, podríamos decir que está entre los eventos más importantes del mundo de las criptomonedas en este mismo año, pero al final es algo que ya veníamos anunciando desde hace mucho tiempo y que, bueno, podría pasar que, bueno, que ya la comunidad lo haya dado por sentado. Es decir, en mi opinión, en el precio que tenemos a día de hoy en el token Ether, ¿no?, el token de Ethereum, ya está descontado este evento. Es decir, en mi opinión, yo creo que cuando surja no vamos a ver de repente grandes revalorizaciones, sino que o nos quedamos como estamos o ya la gente empieza a vender porque, bueno, ya ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, creo que aquí es un escenario en el que poco que ganar y mucho que perder. En segundo lugar, no tenemos que olvidar que al final estamos, bueno, en un contexto, en un panorama de las criptomonedas que es complicado. Ya no solo para las criptomonedas, sino también para los mercados financieros, pero, bueno, en general la cosa no está nada bien en el mundo, así que es poco probable que se invierta la tendencia porque, bueno, si estáis atentos un poco a los datos, sabéis que está saliendo un montón de dinero todas las semanas del mundo de la bolsa, del mundo de las criptos. Entonces es raro que por este evento tan concreto de la noche a la mañana de repente empiece otra vez, se invierta el flujo y empiece otra vez a entrar mucho dinero en las criptomonedas. Yo considero que esto es un escenario poco probable. Pero y en tercer y último lugar, al final parece que nos han vendido en muchos sitios que de Merge será algo, bueno, completamente revolucionario, algo que cambiará por completo todo y que será muy positivo. Y esto es cierto y es falso a la vez. La realidad es que de Merge es algo que tiene que suceder de cara a seguir avanzando hacia este Ethereum 2.0 y, por tanto, en este sentido, creo que sí que es muy positivo para el futuro a largo plazo de Ethereum, pero a corto plazo la realidad es que nos vamos a quedar tal y como estamos. En definitiva va a cambiar, sí, el mecanismo de consenso, bla, 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 pero la realidad es que estos problemas de escalabilidad vamos a seguir teniéndolos y únicamente podremos decir que están solucionados cuando se complete de forma exitosa todo esto, cuando llegue el sharding, cuando un poco crezca todo, pero no van a cambiar de un minuto para otro. Así que, bueno, parece que de Merge será brutal y, sinceramente, no creo que el rendimiento de Ethereum se vea afectado a corto plazo de forma positiva. Así que, un poco, con todo esto que os he contado, en mi opinión, creo que una vez que ocurra, veremos si el 17 de septiembre, pero, bueno, en cuanto ocurra de Merge, yo creo que veremos cierta volatilidad en el mundo de las criptomonedas, sobre todo en el token Ether, pero no creo que veamos grandes revalorizaciones como algunos que dicen por ahí que el token Ether se va a ir, pues, que sea los 3.000, que sea los 4.000 dólares. Yo, sinceramente, creo que este es un escenario muy, muy, muy improbable, pero, bueno, veremos a ver. De todas formas, como digo siempre, esto es todo en base a mis propios análisis y no es una recomendación de inversión. Cada uno tiene que llevar a cabo siempre sus propios análisis en base a la información, a su estrategia, un poco todo el estudio que haga y, en base a estos análisis, siempre tomar sus propias decisiones, pero no dejarse influenciar por nadie de redes sociales, de sus amigos, por nadie, ¿no? Porque, al final, así es como realmente se termina perdiendo dinero. Si os ha gustado el vídeo, se invito a dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Os recuerdo que os habré dejado en la primera línea de la descripción el enlace a mi newsletter y os recuerdo también que el día lunes 5 de septiembre tendremos un vídeo, como digo, con un bot de inversión muy interesante. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.